El pasado viernes 22 de abril, en el marco del Día de la Tierra, la Arquidiócesis de Cali y la CBC realizaron la movilización social SOS Río de Vida, por el cuidado y recuperación de los ríos de nuestra ciudad. Es una movilización en el marco del Año de la Misericordia. Hemos querido inspirarnos en la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, que nos concientiza sobre la necesidad de ser responsables con la casa común. El agua es el primer y fundamental elemento de vida para nosotros. Hemos coordinado con la Arquidiócesis de Cali una serie de acciones y de actividades en este día 22 de abril. En este sentido hemos establecido una serie de llamados para que la comunidad tenga conciencia y se asocie al cuidado del medio ambiente. En este sentido se han identificado 10 acciones establecidas en un decálogo de la naturaleza. En este sentido es el llamado a la comunidad a repasar cada uno de estos puntos y a establecer compromisos, actitudes, para que todos podamos contribuir a un medio ambiente mejor actualmente y para generaciones futuras. La movilización se realizó en el Boulevard de la Avenida Colombia con la presencia de parroquias, colegios, instituciones religiosas y de la ciudad. La actividad me parece excelente recordar que nosotros todos debemos tener en cuenta que tenemos una madre especial que es la tierra, que lamentablemente no nos acordamos todos los días de ella, sino a veces en estos días. Pero el evento ha sido precioso, nos ha llamado a la reflexión, nos ha llamado a que creamos lo que tenemos, esta ciudad tan hermosa con siete ríos. Desde lo más pequeño, primero no gastando tanta agua, también apagando las luces que no necesitamos y podemos ir en bicicleta, irnos todos cada uno en un carro, sino compartirlo, podemos caminar también, ayuda a todo esto al medio ambiente. Los guadalupanos somos el río de vida. ¡Gracias!